El señor Sotola, Sergio Sotola, por favor. Falcone, el comisario Mario Falcone. ¿Y Fabián algo por ahí? No, perdimos todo contacto con Laura. ¿Qué es ese, dientito? Hola. ¿Mi viejo está? Sí, pero no creo que pueda atenderte porque hay un quilombo bárbaro. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, que Laurita fue a un operativo y los tipos se avivaron, ¿viste? Y no sabemos dónde está. Está todo mal. No te puedo creer. Sí, sí. ¿Estamos ahí? Y escúchame, pará. ¿Y Pedro qué hace? ¿Está con el viejo? Sí, sí, sí. Pero estamos meados por los perros, carajo. Ana. ¿Qué haces acá? Hola, ¿no? Si quiero, te digo hola. Oh, bueno. Ok, vine a hablar con vos. Sí, Juan, pero yo no puedo hablar con nadie. Estoy ocupada. ¿Verdad? ¿Ocupada qué? ¿Quién? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa dónde voy? Yo te pregunto dónde vas vos. Bueno, pará. Estoy trabajando. No vine de Levante. No vine para hablar de otras cosas que no sea de laburo. Sé que te están metiendo en el tema de los medicamentos, de las pastillas para que la gente... ¿Aquí te fue con el cuento de tu amiga? ¿Quién? ¿Cómo ella no puede? Te manda a vos, ¿no? A mí nadie me manda con ningún cuento. Yo lo estoy haciendo para protegerte a vos. Nada más, Ana. A mí no me tenés que proteger. Protegete vos y protege a tu papá, que él sí que está en problema. ¿Pero no te das cuenta que es gente pesada? Abrite, dame bola, abrite. ¿Vos me vas a decir lo que tengo que hacer? Lo que pasa es que estamos trabajando nosotros, Ana. ¿Y qué? Están molestando a gente que no tiene nada que ver, que es inocente. ¿Qué molestando? Es gente... Es gente... No es un juego. No es un juego esto. Así que abrite. Abrite. Te lo pido, por favor. ¿Y gente pesada como mi papá? ¿Cómo? No, no. No, evidentemente vos y yo no podemos hablar absolutamente más. Nada, nada, nada. Yo lo... Por supuesto, vos no tenés que venir acá. Claro que no podemos hablar. No importa. ¿Qué me dice, pibe? Por supuesto, tengo un pibe que me gusta, le gustan las colitas. Te voy a decir una cosa. Yo no confío en la policía y tengo razones de más para no confiar. Así que dejame, que yo me arreglo sola. Borrate. Bueno. Por última vez, decinos qué vas a hacer con la mercadería. ¿Hasta dónde sabe la cara? ¿Cuál es el plan? Hablá, carajo. No lo pongás nervioso. No sabe de lo que es capaz si se pone loco. Además, vos sos una chica linda. Tener que boletearte es una picardera. Hablá. ¿Qué iban a hacer? Nada, yo tenía que batir donde iba a ser el encuentro, nada más. ¿Y después? Y iban a volar el depósito, ¿no? Iban a hacer desaparecer las pastillas. ¿Sabés qué? Fuiste muy mala con nosotros. Pero nosotros vamos a ser bonitos con vos. Sí, así que querían hacer mierda todo. Bueno, cagarnos el negocio. Te vamos a ayudar. Vamos a hacer volar todo. No va a quedar nada aquí. Vamos a hacer desaparecer todas las evidencias. Y como sos una evidencia, vas a volar vos también. Ah, hola. Hola. Me enteré por el diente de lo que le pasó a Ale. ¿Cómo está? Bien. Bien, está todo bien. Sí, no te hago pasar porque sabés que se acaba de dormir. Pero no te preocupes, está todo bien. Yo lo estoy cuidando. ¿Dónde le dieron? En el hombro. Pero fue superficial la herida, ¿no? Es un tipo muy fuerte, ¿lo viste? Hace falta mucho más para bajarlo. ¿Necesita algo? No sé, guita, remedios. No, nada, nada. ¿No? No. Bueno. ¿Le decís que pasé? ¿Cómo no? ¿Cómo fue? ¿Él te llamó? ¿A vos? ¿Cómo fue que te enteraste? Yo estaba cerca cuando lo hirieron. Trabajamos de lo mismo. Nosotros somos del mismo palo. Sí, del mismo palo. Claro. Bueno, a vos te va a costar esto entenderlo porque no tenés nada que ver. Pero bueno, sí. Esperá, ¿por qué no me decís de uno lo que me querés decir? Bueno, está bien, te lo voy a decir. Lo que te quiero decir es que ¿para qué insistís si no tenés absolutamente nada que ver con él? Ah, entiendo. ¿Y vos tenés algo que ver con él? Por supuesto. Laura. ¿Qué haces acá así? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Trolá, vení acá. ¿Qué haces? Vení acá. Bueno, parece que no es tratar de suerte, ¿eh? Nunca tuvimos dos minitas tan fuertes para nosotros. Sí, pero son minitas muy curiosas y a las curiosas nunca les va bien. Vos no tendrías que haber estado acá. Ahora perdiste. No disparen, no disparen, no disparen contra mí. No disparen, no disparen, no disparen contra mí. No se metan más en la vida de los demás. Todo el mundo es juez y verdugo a la vez No disparen, no disparen, no disparen contra mí